Hay cuatro tiendas virtuales de cara a la población, una en Camagüey, una de Camagüey que tiene productos industriales, o sea productos no alimenticios, que son un producto, parte de ellos lo que veíamos antes en los mercados, o sea que vemos, no antes sino que vemos en los mercados industriales. Hay una tienda que es la que más quería llamar la atención porque es totalmente novedoso, que incluso abrió en el mes de enero fundamentalmente, fue donde más se potenció, que es una tienda de 20 de cursos de belleza. Esa tienda virtual está en Boulevard Denzona, ha vendido más de 20 módulos en los últimos meses de operación que lleva, que son dos meses, y más de 600 mil pesos. A eso está dirigido, o sea, es favorable su uso, o sea, su adquisición, sobre todo porque permite la capacitación, son acciones de capacitación, módulos de capacitación para los jóvenes técnicos medios en belleza, para los obreros calificados en belleza y además para las formas no estatales de vestión porque eso va a una mayor calidad en el servicio que se presta. Hay también, o sea, comenzó un mercado industrial también, Pinar del Río, que esa también se dice una tienda virtual, y bueno, en eso vamos trabajando. Es totalmente, reitero, favorable el uso de esos medios de cobros y pagos electrónicos, y bueno, nosotros lo que estamos es trabajando para que la cultura se transforme, la cultura de trabajo tanto del que presta el servicio como recibe el servicio, que haga uso de estos medios.